A ver, bueno, no se ha visto ningún spoiler así en plantocho tampoco, ¿no? Gente Gentecilla Gentucilla Vale, vamos a ver esto porque esto ya es para mirar y no es argota, ¿vale? Esto pasó anoche Esto pasó anoche 15 minutos de salirme yo del server, ¿vale? Esto pasó 15 minutos después de que yo saliera del server Y después de haber estado toda la noche calentando a Maripili Esto pasó, gente Esto pasó Esta máquina va a explotar Explotó Que te follo, Maripili, hija de puta Rubius Mañana caliéntala un poquito más, la verdad Caliéntamela un poquito más, Rubius La verdad Tú sigue calentándome la máquina, Rubius Yo vengo y recojo la cosecha No pasa nada, Rubius Tú caliéntala un poquito más Que yo vengo y recojo la cosecha Sin problema Sin problema Sin problema Esto es una vergüenza ¡Está ahí en el chat! Claro que estaba en el chat Claro que estaba en el chat Estaba en el chat de Lolito diciendo Me voy a tirar por un puente, chao Esta máquina va a explotar Gente Seguí tan fácil de ahi Bitte ero No se va a aged ainda No se va a lebih En el chat Si te veo Lo siento Lo siento Gracias por ver el video.